La historia que realmente a uno rápidamente lo ubica en un lugar de ternura, de simpatía por lo que sucede, por esto de ir hombro a hombro, codo a codo en las situaciones que uno necesita a alguien. Sí, que eso es la amistad, ¿no? Viajar con amigos siempre es muy placentero y sobre todo cuando tus amigos confían en vos y vos confías en tus amigos y es lo que pasa con el oso y Mario que son muy fieles el uno al otro y eso también, entre otras cosas, habla, bueno, la película Padre e Hijo, pero la amistad fundamentalmente porque entre los tres arman como un grupo de amigos bastante fuerte. Bueno, se viene la película Día para recorrerle a todos. Jueves 24 de Agosto, Mario on Tour en todos los cines o en algunos.